Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibikin y por fin tenemos mañana el combate legendario contra Regirob Será un combate bastante peculiar, hay que decirlo Y vamos a decir en este vídeo estrategias, equipos y como debemos derrotar a este Pokémon legendario Así que vamos a empezar, primero recordando lo que nos han dicho en el Twitch de Pokémon Master Que nos han dado, digamos, las pistas más importantes Básicamente nos dice lo siguiente, ¿vale? Aquí está el Twitch, ¿ok? Y nos dice lo siguiente, dice Los aliados y el oponente verán reducir su defensa cuando sean golpeados por golpes críticos La defensa del oponente no se puede reducir de otra manera Así que usa movimientos como directo para todos Es decir, me explico, no podemos bajar la defensa a nuestro rival a menos que le hagamos un crítico Es la única manera de bajar la defensa Así que esto va a ser muy importante La defensa del crítico es, digamos, la clave de este combate Regirob será débil a los ataques de hierba y acero, ¿vale? Así que, chavales, vamos a ver cómo podemos hacer esto Vamos a darle caña Y vamos a explicar todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Como veis, en la fase 1 va a ser débil a la planta Pero la fase 2 y 3 van a ser débiles Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo, quitamos esto 2 y 3 En la fase 2 y 3 será débil a la cero, ¿vale? Fase 2 y fase 3 Débil a la cero las dos siguientes fases La primera nada más que a la planta Así que yo recomiendo utilizar mejores Pokémon de acero Porque tienen dos fases En vez de la primera que es la más facilita Que es de planta Pues quizá con un acero también te la puedas hacer Para lo que haces solamente en un solo turno O sea, en una sola ronda, ¿vale? Así que acero sobre todo va a ser lo más destacado, ¿vale? Pero así la primera fase será planta Para vencerlo con planta Ya como vosotros queráis Podéis usar la primera fase Pokémon de planta Y la segunda fase Pokémon ya de acero Por si lo quieres hacer en dos turnos o tres turnos ¿Vale? Ya según cada uno como pueda Ok, nos dicen que tenemos que golpear Nosotros tenemos que golpearle en crítico Para bajar las defensas Porque si no va a tanquear muy muy bien Y él nos va a pegar en físico Y lo mismo Si golpea crítico Nos baja también las defensas a nosotros Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros pegar críticos a él E impedir que él nos meta crítico a nosotros ¿Vale? Hay que utilizar Pokémon con inmunidad críticos Para que no nos den con el crítico Y nosotros Pokémon que metan crítico a él ¿Vale? Y la clave de aquí es el crítico, chavales Es lo más importante de todos Así que vamos a empezar Por ejemplo, con la primera fase A ver cómo podemos completarla Vamos a ponerlo así Primera fase Tipo planta ¿Ok? Un equipo de tipo planta ¿Qué podemos hacer? Pues yo recomiendo dos pegadores Tenemos dos claves Que son básicamente Sceptile Que es muy bueno Ya de por sí golpea en crítico Golpea muy bien Y es muy bueno Aparte tendrá tablero Tablero para mañana Va a tener también Que por cierto Lo voy a colgar esta noche El tablero de Sceptile Así que atentos Por si queréis hacer su tablero Que es muy bueno Seguimos Roserate Por si queréis hacer algo Un poco más Free to play Por así decirlo Tenéis a Roserate Que es muy parecido a Sceptile Que está muy bien también Tiene crítico Y todo eso Así que Estos dos Son muy buenos Como tipo planta ¿Ok? Sceptile también se mete crítico Así que No está mal En alternativas Un Venusur El Venusur Puedes usarlo también Para pegar También mete crítico Con hoja afilada Pero tampoco es muy recomendable Para pegar con él ¿Ok? Si que tiene planta feroz Y todo eso Pero mejor Utilizaremos A Sceptile O Roserate Para pegar las primeras fases En caso de que quieras hacerlo Con tipo planta ¿Vale? Luego la segunda Y tercera fase Pues evidentemente Vamos a poner Vamos a poner aquí Fase número 3 Perdón Que lo he puesto ahí Número 3 Tipo a cero Para las siguientes fases La 2 y la 3 Pues tenemos los siguientes Pokémon Evidentemente Zacian ¿Ok? Pero recordad que Zacian Tiene dos críticos nada más Tiene dos críticos asegurados Así que Hay que ponerle Un support Que le dé crítico Porque si no Va a ser muy difícil Bajarle más defensa Porque Zacian Asegura dos críticos Nada más Seguimos Metagross Más de lo mismo Como Zacian También asegura crítico Dos veces Así que Hay quien también Tiene Pokémon Support Que le dé crítico también Ductrio Pues bueno Una alternativa Free to play Que tampoco va nada mal Por si no tenéis Ni a Metagross Ni a Zacian Pues podemos meter A Ductrio Y tenemos también A Solgaleo Solgaleo también sale mañana Para poder conseguirlo Mañana en su evento legendario Podéis farmear a Solgaleo Si no lo tenéis Para poder vencer De esa manera A Regirock Así que este también Es free to play No tenéis excusa Porque tenemos Un Pokémon de acero Que es muy bueno Como es Solgaleo Que está muy bien Para poder vencer A Regirock Chavales Y es gratuito Así que mañana Le dais caña a Solgaleo Si no lo tenéis Y para vencer a Regirock Si no Ductrio Que también está bien Y si no Pues seguramente Habrá sacado O a Metagross O a Zacian En los banners Que son las mejores opciones Para vencer Tanto Zacian Como Metagross Los dos son muy buenos ¿Vale? Así que genial Vamos a poner a Zacian Ya que está de moda Y seguimos por aquí Vale Vamos a poner ahora Pokémon Que nos dan crítico ¿Vale? Tenemos Alakazam Nos da crítico Y aparte nos cura Y nos sube ataque especial Aunque ataque especial Para este No lo usa Pero bueno Es una opción Para Zacian Si viene muy bien Pero por ejemplo Alakazam da crítico ¿Vale? Así que este es muy importante Alakazam Y aparte te defiende De ataques físicos Nuestro rival pega en físico Así que cuidado con eso Alakazam es buena alternativa También tenemos a Meganium También nos da crítico Y nos sube Tanto ataque Como ataque especial Y velocidad Así que Meganium También es una buena opción Tenemos también a Medicham Ojo Un Pokémon Que sale muchísimo De banner Ya sabemos que es Casi free to play Por así decirlo Nos da ataque Y nos da crítico O sea Viene muy bien Este Pokémon Porque para Por ejemplo Para Zacian Que golpea en físico Que le dé crítico Y le dé ataque Ya de por sí Está muy bien Así que O para Metagross También va muy bien Así que este Hay que tenerlo muy en cuenta Que también puede ser Muy buena alternativa Chavales Más Pokémon que nos den crítico Evidentemente Blastoise Blastoise Pokémon top Lo recomiendo muchísimo Tanquea muy bien También para Golpes físicos Que nos van a meter Y está genial Este Pokémon está genial Porque aparte Nos sube las estadísticas Rellena barras Y ya sabemos Que es el mejor support del juego ¿Vale? Así que ni tan mal Y bueno Pues eso Luego tenemos también Pokémon inmunes a críticos Hemos hecho Digamos Unos top O sea Unos Pokémon Que nos dan crítico Ahora vamos a hacer Pokémon inmunes a críticos ¿Ok? Tenemos Dusnoir Inmune a crítico Y nos da ataque Así que puede ser Muy buena alternativa Para dar poder a Zacian Con ese ataque Y con Rellena barras Y nos da crítico Está muy bien Este Dusnoir También inmunes a crítico Aguiglass Tipo a cero Hace combo Con Zacian O cualquier Pokémon de a cero Por el tipo me refiero Por la química del tipo Así que Aguiglass Ojito Que está muy bien Para tanquear un poquito Con esos escudos Y es inmune al crítico Así que está genial También chavales Más inmune al crítico Torterra Torterra es muy bueno También Aparte Le va a bajar el ataque A Le va a bajar el ataque A A Regirock Es inmune al crítico Defiende bien Porque tiene una defensa física Súper buena Y aparte También Puede meter crítico En él Con hoja afilada Y aparte También tiene Esa restaura todo Que se recupera vida Así que está genial Torterra Es muy bueno Para este combate También chavales Es muy Pero que muy bueno Más Pokémon Inmunes al crítico Tenemos a Stilix No es que sea inmune al crítico Pero tiene una habilidad Que hace Que nos da inmunidad Críticos Que dura 5 turnos Por 2 veces Podemos hacerlo hasta 10 turnos Sin que nos meta crítico Chavales Así que Es un Pokémon Muy a tener en cuenta Aparte que es de tipo Acero Y hace combo También con Zacian En cuanto a tipo ¿Vale chavales? Así que Stilix Puede ser muy buena Alternativa también ¿Vale? Y luego tenemos Por ejemplo Samurot Que no sé si va a funcionar Porque tiene impermeable Que hace que es inmune A bajar de estadísticas Así que aunque nos meta crítico Creo que no se va a poder Bajar las estadísticas De Samurot Chavales Pero no sé si funciona Así este combate Porque aquí dice Que con crítico Te baja la defensa Pero creo que Samurot va a ser inmune A todo eso Porque tiene impermeable Para impedir Que bajen las estadísticas Así que yo creo que Puede ser bastante bueno También meter a Samurot Aparte que te buffa el ataque Que viene muy bien Para Zacian también ¿Vale chavales? Y como no Podemos tener también Por supuestísimo A la diosa Suana Para curar Aparte que te sube defensas Consejo Que los support que llevéis Tengan inmunidad crítico Todos ¿Vale? Bueno todos no Menos el atacante Al menos los dos support Que tengan inmunidad crítico Los dos Para de esa manera Defendernos de los críticos Que nos pueda meter Reggie Rock Chavales Así que si tenéis Por ejemplo A Suana Poned la galleta De inmunidad crítico Para de esa manera Que no nos baje la defensa Ni nada de eso Así que Ojito con esto Que bueno Pues son piezas clave Para poder vencer ¿Vale chavales? Así que ¿Qué equipo recomiendo yo Para este combate? Pues mira Yo recomiendo Como pegador principal Yo diría que Zacian o Metagross Me da igual Cuál de los dos Llevéis ¿Vale? Me da igual Cuál de los dos Los dos son muy buenos Así que ya Según gustos ¿Ok? Quizás Zacian Luzca un poquito más Porque cuando Reggie Rock Mete el compi Vamos a meter El Tajo Supremo Y va a quitar Bastante vida Así que Puede ir bastante bien Chavales Así que Zacian Muy recomendable también Más Pokémon que recomiendo O sea Para un equipo perfecto Yo quizá metería A Como no puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te veo Blastoise Siempre y cuando tenga Inmunidad crítico ¿Vale chavales? Porque mete defensas Que va muy bien Mete crítico Para ayudar a Zacian A meter críticos Sube barras Y hace de todo Chavales Y aparte de sube Pues es una locura Este de aquí ¿Vale? Así que recomiendo Que si lleváis a Blastoise Que lleve inmunidad A críticos ¿Ok? Y como no Suana para curar Un curador mínimo Tiene que haber Porque si no No vas a durar Todo el combate Recordar que Son combates muy largos Y mínimo Necesita algún curador Para ayudar En este caso Suana Que aparte te da defensa También Por si te la bajan Te dan un crítico Y te bajan defensa Tienes a Suana Tienes a El dios Eh El dios Blastoise Y para pegar Tienes a este Así que no está mal Este se ufa Así mismo el ataque Así que no os preocupéis Que vais a ir muy bien Con ataque Porque cuando metes Su habilidad Sube el ataque Así que está muy bien ¿Que no tienes a Blastoise? ¿Vale? Vamos a quitar a Blastoise Puedo meter a otro Pokémon Que defienda bien Y todo eso Pues mira Tenemos Como hemos dicho antes Eh No recomiendo llevar A Lakazan Quizá Porque si que es verdad Que tiene reflejo Pero dura 5 turnos Y una vez que se acabe el reflejo Te van a tumbar Porque Eh A Lakazan Tiene defensas Físicas muy bajas Así que cuidado con esto Si que viene muy bien Para meter Para ayudar con crítico Y todo eso Pero Cuidado con que Cuando se te acabe Las barreras Te pueden tumbar fácil Así que cuidado O si lo pones O si lo pones como segundo support Para que en vez de pegar A Lakazan Que le peguen a Suana Pues vale Me parece bien Pero recomiendo Pues yo que sé Vamos a recomendar Pues Dusnuar está muy bien Ok Dusnuar está muy bien Porque es inmune al crítico Te sube crítico Y te da ataque Y te sube barras Así que este equipo También puede ir bastante bien Suana lo dejo fijo Porque Suana Es el dios Así que Suana Te puede valer Para todos los equipos Que llevemos En el combate Pero de segundo Como hemos dicho Pues un Dusnuar Un Blastoise Alakazan Teniendo un poquito de cuidado Vale Megarium tampoco va nada mal Ok Y Torterra Que también es muy bueno Chavales Torterra En este combate Va a ser muy bueno Porque como tiene Las defensas físicas tan altas Mete crítico Se puede curar también Con la regeneración Tiene la poción esta Que te cura todo Y tiene Es que es muy bueno Y tiene inmunidad crítico Este también es muy clave Chavales Es muy clave Este Torterra Así que ya vosotros decidís Vale Según las fases Como queráis Y recordad que si queréis Si no lo podéis hacer En una fase Todo tipo acero Pues utilizáis una fase Con tipo planta Como hemos dicho Con Sceptile Ok Que está muy bien Que es muy tocho O si no La alternativa Barata Que es Roseris Que también va muy bien Chavales Recordad Sceptile Llevar inmunidad A bajada De ataque especial Vale La galletita esta Que recomiendo siempre Que esta noche Sacaréis su tablero Para que lo veáis Que está súper bien Así que chicos Aquí tenemos Más o menos El combate Como va a ser No creo que sea muy difícil Si vamos al equipo correcto Así que yo recomiendo Pues vamos a poner a Zazia Vamos a poner a Torterra Por ejemplo Y a A Suana Que es la diosa Suana O si no Torterra Pues mejor Blastoise Con inmunidad crítico Que también va perfecto Chavales Así que nada chavales Espero que os sirva mucho Dejadme las dudas En los comentarios Si tenéis cualquier duda Lo que sea Y a ver si mañana Tenemos suerte Y lo hacemos Mañana traeré un vídeo Haciéndolo Pues haciendo el combate Para que lo veáis Y todo eso Vale chavales Y como siempre chicos Recordad Karzai de Pokémon Master Aquí la tenemos Siempre de la mano De EpicRick Vámonos Ahí lo tenéis En la descripción del vídeo Tenéis como conseguirlas Con descuentos Incluidos Vale Y como siempre Recordad que tenemos Discord Tenemos Twitch Tenemos Twitter Tenemos Instagram Todo eso Aquí abajo Os lo dejo En las redes sociales Por si queréis ver Cositas Imágenes Y demás Y consejos Como siempre Así que chavales Nos vemos mañana Con el combate legendario Esta noche Con un vídeo nuevo De Stryptile Y probablemente haga directo También Hablando del combate legendario Que hay que debatir Un poquito de estrategias Y todo eso Que siempre nos gusta Vale Así que chicos Nos vemos mañana Con más Un saludo Y suerte mañana Con el combate legendario Contra Reggie Rocco Chavales Venga vámonos Chao